Este alojamiento se encuentra en el barrio Bohemio de la Condesa, a 10 minutos a pie de una avenida llamada Paseo de la Reforma. En los alrededores hay tiendas únicas y restaurantes y bares elegantes. Las habitaciones del Hotel Villa Condesa son modernas y presentan una decoración clásica de tonos cálidos. Disponen de televisión de pantalla, plana, conexión wifi gratuita y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas también tienen balcón. Las zonas comunes del Villa Condesa incluyen un comedor y una terraza preciosa con mesas y sillas. Podrá degustar platos internacionales y café típico mexicano. Por un suplemento, puede solicitar un servicio de lavandería. En la recepción, que abre las 24 horas, podrán facilitar la información turística sobre la Ciudad de México. La estación de Metro de Sevilla está a 700 metros y el Parque Chapultepec a solo uno parada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com